Hola a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí en el canal de ADN Rosonero para un nuevo video de Noticias AC Milan Y bueno chicos, como siempre, como es de costumbre, no olviden suscribirse al canal dejar su like y activar la campanita para que puedan estar al tanto de todas las notificaciones referentes al mundo Milan aquí en tu canal ADN Rosonero Y bueno chicos, para las personas que también deseen contribuir con el canal pueden suscribirse para volverse miembros premium del canal Quiero mandar un saludo a una de las personas que estuvo comentando en el último video o sea, Albir y David Gracias hermano, un saludo para ti que siempre estás pendiente en todos nuestros videos aquí en el canal Así que un fuerte saludo y un abrazo Y para las personas que van a comentar, como ustedes ya sabrán, los primeros comentarios los vamos a estar saludando en el próximo video Así que, sin más nada que agregar, comenten Sea de lo que sea, que ustedes quieran comentar referente al video de noticias a videos anteriores, preguntas, respuestas que ustedes quieran hacer las pueden hacer con toda comodidad Pero bueno chicos, comencemos con las noticias del día de hoy y es que el Milan ya habría presentado su cuarta equipación a la prensa italiana y bueno, muy probablemente también a la prensa extranjera lo cual como ya las había hecho ver esta sería la cuarta equipación ya son dos camisetas una es negra y la otra es blanca lo que todavía no logro entender bien es que al parecer las dos camisetas serían la cuarta equipación o sea, las dos camisetas serían para los jugadores no especifican bien si la blanca o la negra es para el arquero o viceversa o la blanca es para el arquero y la negra para los demás jugadores o viceversa o si las dos son para en general los jugadores entonces no logro entender cuál camiseta llegaría a ser la del arquero porque si es así como lo están rumoreando al parecer sería la cuarta y quinta equipación algo que me parece raro, extraño pero bueno quiero saber si a ustedes les agrada más la camiseta negra o la blanca a mi parecer la blanca se la ve más bonita que no es ni siquiera un color tan blanco sino que más o menos un beige me parece muy bonita inspirada en la Catedral de Milano en el Duomo y con algo de Punk de Los Ángeles es una mezcla al inicio cuando vi estas camisetas la primera vez no me habían agradado mucho pero ya ahora que la veo puesta en los jugadores la verdad que no está nada mala está pasable, está bonita es una camiseta que me gustaría tener pero que no sé si la voy a terminar comprando en esta temporada así que chicos dejen en los comentarios qué tal les parecen a ustedes las camisetas algo que también les quería comentar es que online prácticamente ya estarían totalmente agotadas así que para las personas que desean comprarlas de manera online van a tener que esperar que estén de nuevo disponibles ok chicos a menos que puedan ir a alguna tienda del Milano Store y la puedan comprar personalmente que yo creo que ahí sí van a tener mucho más stock que online bueno chicos de hecho en la presentación de la cuarta equipación estuvo Giorgio Furlani donde se le hicieron varias preguntas de lo cual cómo estaba procediendo en Milano con el proyecto estadio lo cual dijo que estaban todavía haciendo los trámites burocráticos que muy probablemente se vaya a poder hacer el estadio en San Donato que eso es lo que ellos esperan poder iniciar este proyecto lo más pronto posible ya que hacer un estadio propio hacer infraestructuras es muy complicado en Italia así que esperemos que se pueda avanzar este proyecto por otra parte rumores que dicen que el sindicato de Milano está tratando de convencer a los equipos de Milán para reestructurar San Siro pero de lo que ha dado a entender es que ellos siguen firmes con su línea de ir a hacer su propio estadio separadamente o sea ellos quieren hacerlo de manera solitaria de manera o sea solos esperemos que esto llegue a pasar porque la verdad con dividir estadio con el Inter es algo que no me agrada a mí que no le agrada casi a nadie y es algo que la verdad no traía tanto dinero como tener un estadio totalmente propio ¿no? y bueno yo sé que muchos avanzan en Siro pero a veces hay que modernizarse y seguir adelante sobre todo cuando eso es algo que te va a dar bastante ganancia ¿no? entre otras preguntas que se le hicieron a Giorgio Furlani también fueron sobre el defensor sobre el defensor ¿en qué sentido? sobre por qué no habrían fichado un defensor en este mercado invernal ya que Stefano Pioli según declaraciones de él habría pedido un defensor pero este defensor no habría llegado porque no no habría habido un defensor adecuado para este calcio mercado este digamos con los parámetros que ellos pedían ¿no? este de sueldo y etcétera etcétera o tal vez traerlo en préstamo muy probablemente le resultaba muy caro según Giorgio Furlani dice que él se siente contento con los jugadores que tiene que el equipo ha tenido mala suerte en tener muchos sesionados que los jugadores ya están regresando y que de hecho también ha regresado un Gavia de préstamo que ha regresado en forma que lo está haciendo muy bien que tenemos también el joven Simic que puede jugar en la defensa y que de hecho el mismo Teo Hernández cuando ha jugado de defensor central no lo ha hecho nada mal son palabras que prácticamente dan a entender que no querían gastar no tienen plata para gastar y no quieren gastar en el mercado invernal algo que me parece muy malo para mí si hubieran podido invertir sobre todo en comprar un mediocampista y un defensor central porque al momento estamos jugando solo con Kiader y Gavia que ojalá los pobres no se nos lesionan porque están jugando prácticamente titulares todos los partidos y el joven Simic ya ni siquiera está teniendo minutos Teo Hernández está jugando de nuevo como lateral izquierdo así que esperemos que no se vayan a lesionar últimamente no se está lesionando nadie crucemos los dedos así que ojalá que esto siga adelante como está otra de las preguntas que se le hicieron fueron sobre Stefano Pioli a ver si él sabe algo del futuro de Stefano Pioli él ha dicho que se siente muy contento con Stefano Pioli que es el entrenador del Milan y que de momento la propiedad se siente conforme con Stefano Pioli es obviamente que nunca te va a decir que van a tratar de fichar a otro técnico ya que todavía estamos en medio de la temporada y todo eso por eso se hicieron otras preguntas pero vamos a regresar con el tema de los defensores ya porque el día de hoy ya Mike Chow habría comenzado a hacer entrenamientos individuales en la cancha antes de eso él estaría entrenando en el gimnasio y como muchos de ustedes sabrán luego de que ya terminan los entrenamientos en el gimnasio y se comienzan con entrenamientos personalizados en la cancha quiere decir que el jugador ya está cerca de estar de vuelta para jugar más que todo para o sea después de de esa fase la próxima fase ya entrenar en la cancha con los demás jugadores de lo que se rumorea según Antonio Vitiello es que Mike Chow ya estaría listo totalmente o casi parcialmente recuperado para este mitad de febrero así que no falta mucho ojalá que ya lo podamos tener de vuelta muy probablemente Estefano Peoli va a tratar de llevarlo poco a poco porque ha estado mucho tiempo sin jugar así que cuando ya comience a jugar muy probablemente no vaya a ser titular pero vaya a tener minutos para que pueda comenzar a tener la forma física adecuada para en tal caso ser titular y bueno hablando siempre sobre los defensores Tomori y Kalulu se rumorea que ellos estarían de regreso de sus lesiones ya para final de febrero muy probablemente para inicios de marzo ojalá que también pueda regresar porque ya se van a comenzar a jugar los partidos de Europa League y van a servir la ayuda de todos los jugadores que tengamos en el plantel así que chicos estas son las noticias del día de hoy nos vemos en un próximo video de noticias hace Milan aquí tu canal de confianza como siempre chicos no olviden suscribirse al canal dejar su like y activar la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones referentes al mundo Milan y para las personas que desean pueden volverse miembros premium del canal nos vemos en un próximo video Forza Milan